¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más, mi gente bonita. Bueno, en esta ocasión les voy a compartir cómo yo preparo la ensalada tipo campero, ¿verdad? Porque sabemos que no es la receta original, pero sí tiene ese toquecito bien rico. Y me pidieron esta receta, así que quise compartirlas con ustedes. Vamos a empezar con los ingredientes y el procedimiento. Así que no se vayan, quédense y también los invito a que se suscriban a mi canal. Ahí abajito les va a aparecer suscribirse y también les va a aparecer la campanita para que le puedan activar y les van a llegar las notificaciones cuando yo haya subido un nuevo video. Así que de antemano muchísimas gracias a todos los nuevos que se han estado suscribiendo y a todos los que se van a suscribir, ¿verdad? De antemano vamos a la receta. Los ingredientes van a ser la mitad de un repollo grande y si es pequeño, pues va a utilizar uno entero. Un pimiento verde que es el chile verde, una cebolla blanca o también puede ser morada. Una zanahoria pequeña, pero como esta está grande, solo voy a utilizar la mitad. También vamos a utilizar pimienta, tres tazas aproximadamente de mayonesa. Usted una buena mayonesa y también sal. El repollo lo vamos a partir en dos partes y luego lo vamos a pasar en agua hirviendo. Es como para desinfectarlo. No lo voy a hacer en pedazos muy pequeños porque yo necesito que esta ensalada quede con ese crocante, con ese crunch en ese repollo. Por tanto, voy a pasar las piezas así, grandes. Bueno, y aquí tengo el agua hirviendo. Lo vamos a pasar así, miren. Solo a que le mate las bacterias. Lo más unos 10 segundos, no mucho, para que no nos vaya a quedar ahogado, ¿verdad? Y lo voy a retirar. Y voy a pasar la otra parte. Ya que pasamos el repollo en agua hirviendo, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar en el procesador. Pero como el procesador que yo tengo es pequeño, lo voy a hacer cortes pequeños para poderlo procesar. Porque lo podemos hacer así, con la mano, bien picadito, pero no va a quedar igual. Así que lo vamos a picar. Este, este corazoncito hay que quitárselo. Miren, esto no lo vamos a utilizar. Esto lo vamos a retirar. Y aquí pues, le hace cortes. Ahorita recuerden que no los vamos a tener perfectos, porque el procesador se va a encargar de esto. Aquí tenemos ya el procesador. Lo que haremos ahora ya es pasarlo por acá. Bueno, vean, ya estuvo. Ahora lo vamos a ir pasando en un recipiente. Así tiene que ir quedando de picadito, miren. Y si ustedes van a ver, ha quedado tronador, porque no lo pasamos mucho tiempo. Si usted lo deja mucho tiempo en el agua hirviendo, se le va a poner bien ahogado. Y así vamos a ir con todo. Y así vamos a ir con todo. Esta ensalada, cuando hay eventos, me la encargan mucho. Bien rica. Entonces yo les animo muchísimo a que se la puedan preparar. Vean, miren qué rápido. Y ahí sí lo vamos a llevar al procesador. Bueno, vean, ya que la tenemos ya todo listo el repollo, ahora pues vamos a pasar la cebolla al procesador. También la pueden hacer bien picadita, pero yo pues la voy a pasar en el procesador. Así pues no lloro. Y se la ponemos por acá. Recuerden que es una cebolla pequeña. Bueno, con la zanahoria lo que vamos a hacer es rallarla. Yo solamente voy a utilizar esta parte de la zanahoria. Bueno, yo ya tengo acá el repollo listo, tengo la zanahoria rallada y el chile verde que lo hice bien picadito. Pero también lo puede pasar en el procesador. Ahora lo vamos a poner todo por acá. Y vamos a empezar a revolver todo esto. Hasta que se mezcle todos estos ingredientes. Ya pues solamente se prepara un pollito frito. Y ya la puede acompañar. Ya ahorita le vamos a poner la mayonesa. Y la sal y la pimienta. Sí les recomiendo que para esta ensalada utilicen una buena mayonesa. No voy a utilizar de las baratas. Porque acuérdense que también en la mayonesa está el sabor, ¿verdad? Miren, le vamos a poner toda la mayonesa por acá. Bueno, se la voy a ir poniendo poco a poco. Y aquí le voy a poner la sal, sal al gusto y la pimienta. Seguimos mezclando por acá. Bueno, ya la tenemos lista. La voy a poner por acá para que se mire más limpio todo, ¿verdad? Bueno, miren. La vamos a pasar por acá. Bueno, ya quedó esta ensalada. Miren qué rica. Ya quedó lista para que pueda hacer una guarnición para sus deliciosos platillos. Y de mi parte esto ha sido todo. Así espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Ya saben, si se lo preparan, pues me gustaría que me dejaran su comentario. Y de antemano, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me brindan. Bendiciones.